Pedro orillas abre el cielo con su puerta en el domingo y ve la luz como juega de rodillas con sus hijos toda su sangre despierta de otro sábado con vino y la pena de la luna en la idea de sus amigos pero los días son pozos y tan ancho es el domingo que por su orilla siente que adentro le pasa un río por fin derecha la espalda sin esconder su silbido dueña del tiempo saluda su natura a sus vecinos haré de todos los días pero el domingo un camino siguiendo el rastro de un árbol o el pulso a solas de un grillo por corazón sin horario voluntad de lluvia limpio orgullo nombre que clava a su gusto sus latidos Pedro orillas abre el cielo con la puerta del domingo y siente que sueñan alas sus hombros sin otro oficio todos los días son pozos pero el domingo es su río de un amor pero el domingo es su voz por favor se dice que se nota la espalda sin esconder su cabalda sin esconderla pero se nota que se nota la espalda sin esconderla sin esconderla Gracias por ver el video